¿Qué tal amigos de México? Al día resúban un saludo de Eduardo Gaitán. Lo invito a dar un vistazo a lo más relevante de la información deportiva. Esta noche arranca la jornada 4 de la Liga MX. Urgido de regresar a la senda del triunfo, Cruz Azul visita Tijuana a las 9 de la noche. En la actividad sabatina, Chivas visita Querétaro y más tarde Atlas recibe a Morelia, al tiempo que Rayados le hará los honores al conjunto de León. Seis minutos después de las 7 de la noche, Pachuca será anfitrión de Toluca. Y en el cierre de los Juegos del sábado, América se medirá a Veracruz a las 9 de la noche en el Estadio Azteca. Para el domingo, Pumas y Necaxa se verán las caras en el Olímpico Universitario al filo del mediodía. A las 5 de la tarde, Tigres visitará a Chiapas y Santos. Cerrará la cuarta fecha en contra del Puebla en el TCM. Con ventaja de tres juegos a dos, los Águilas de Mexicali visitarán mañana sábado a los Cañeros de los Mochis en la reanudación de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Con el juego número 6, en caso de llevarse la victoria, la novena mexicalense se alzará con su cuarto título. Si ganan los Mochitecos, la saga se extenderá al séptimo juego, que se disputaría el domingo en territorio sinaloense. El español Rafael Nadal, número 9 de la clasificación mundial, disputará este domingo la final del Abierto de Australia en contra del suizo Roger Federer. Luego deben ser en maratónica semifinal en cinco sets al búlgaro Grigor Dimitrov. Este será el episodio número 35 de la rivalidad Nadal-Federer, la cual domina ampliamente el Mallorquin de 30 años, con 23 victorias y 11 tropiezos. En finales de Grand Slam, Rafa se ha impuesto en nueve ocasiones por dos del helvético. Hasta aquí la información deportiva, sigue disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.